Y los agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas ICE han estado muy activos esta semana en el área metropolitana de Atlanta y también sabemos que en muchos otros estados del país, nada menos en este vecindario de la ciudad de Brookhaven, aquí en Georgia, esta mañana ocurrió un operativo que participaron varios agentes de inmigración, pero también involucró a la policía local. Un solo hispano fue arrestado, ya que los otros dos lograron correr y ponerse a salvo. Todos iban rumbo a su trabajo. Pues pudimos documentar este suceso, al final vimos cómo el joven inmigrante terminó en el suelo esposado y bueno, a estas alturas ya se encuentra en una cárcel de inmigración en proceso de ser deportado. Pero debido a que la policía local tuvo participación, buscamos la versión oficial de esta agencia para que nos cuente por qué se estuvieron presionando al hispano para que se bajaran de su vehículo y por qué razón los oficiales cooperaron con ICE. Soy el comandante del Cuerpo Uniformado para el Departamento de Policía de Brookhaven. Mayor, esta mañana ocurrió un incidente donde tres oficiales de su departamento estuvieron involucrados en un operativo de inmigración donde arrestaron a un inmigrante, pero tenían rodeada una camioneta. ¿Qué fue lo que sucedió? Básicamente la palabra operación es un poco fuerte. Básicamente esos oficiales de ICE tenían una orden de arresto contra esta persona que fue el operador, el chofer del vehículo. Y cada vez que hay un tipo de orden de arresto, nosotros tenemos como Departamento de Agencia Municipal estar presentes para que estas personas que están siendo arrestadas sepan que la agencia esa federal que estuvo allí presente es legítima. Que la orden de arresto es legítima. Básicamente estuvimos allí hasta que ellos decidieron irse. Estuvimos allí un rato en lo que ellos se comunicaban obviamente conmigo para dejarnos saber qué es lo que estaba sucediendo porque todo eso pasó tan rápido que el medio entre la conversación que ellos tuvieron con los oficiales federales y entonces con nosotros para dejarles saber que no vamos a estar involucrados en el arresto en sí porque no es una orden de arresto municipal, ni del condado, ni estatal. Es federal que simplemente íbamos a estar allí para ayudarlos a ellos como policías pues por si acaso pasaba algo porque como tú y yo sabemos muchas veces pasan cosas que no tenemos ningún tipo de control y si alguien está solo como policía puede ser muy peligroso para ese individuo. Pero nada, básicamente era una orden simplemente de arresto para esta persona específicamente y esa fue la única persona que fue arrestada por esa orden, no fue más nadie, no fue una arredada por sí. Ok, pero pude presenciar como uno de los oficiales latinos del departamento le estaba diciendo al conductor que tenía que bajarse obligatoriamente que mientras más tiempo él permaneciera ahí, los oficiales iban a esperarlo porque lo iban a arrestar como diera lugar y el mismo oficial le decía que si no lo arrestaban los oficiales lo iba a arrestar él porque no tenía licencia. Entonces básicamente él estaba repitiendo lo que le habían dicho a él que le dijera a esa persona, él estaba traduciendo yo creo que para el señor que estaba que estaba hablando el agente oficial, el agente federal que estaba hablando con ese conductor el oficial estaba hablando con él y traduciéndole a él si es correcto puede ser arrestado, te pueden dar un boleto por manejar nada de lo que le dijo era incorrecto o fue una mentira fue simplemente, le explico lo que, digo, las circunstancias que estaban presentes al momento ¿Quién fue que llamó a la policía de Brujeven? ¿Fue el conductor o alguno de sus acompañantes o fue directamente la agencia federal? La agencia federal, directamente nos contactó a nosotros y ellos normalmente hacen eso cuando van a llevar a cabo algún tipo de incidente o van a necesitar nuestra ayuda en lo que ellos vayan a hacer muchas veces vienen aquí para detalles de, o sea, el tránsito humano o vienen aquí para una orden de arresto de inmigración ¿Y ustedes están conscientes de que este tipo de situaciones donde ustedes están del lado de ICE, aunque no necesariamente es una operación en conjunto pero el hecho de que los vean juntos, ¿eso podría afectar las relaciones que ustedes por los últimos años han tratado de fomentar con la comunidad latina? Bueno Mario, por eso es que estamos aquí y estamos hablando contigo ahora porque nosotros estamos muy pendientes de eso y queremos que todo el mundo, los oyentes, la gente en general en el vecindario de Beaufort sepa que sea como sea tenemos un trabajo para hacer y tenemos que estar presentes cuando se llevan a cabo, sea un operativo o sea algún tipo de detalle, o sea para una orden de arresto que se tiene que llevar a cabo pero eso no quiere decir que cambia el trabajo que nosotros hemos llevado a cabo en estos últimos seis años con la comunidad latinoamericana yo te puedo decir a ti, nosotros nos llevamos conociendo cuántos, seis años ya y yo empecé aquí como detective y empecé porque el primer detective que habla español porque la ciudad reconoció que la necesidad para tener oficiales, detectives, sargentos, tenientes de todo el mundo que hablar español para poder fomentar, para poder llevar a cabo esa relación que hemos tenido con la comunidad aquí igualmente que la academia de ciudadanos para el policía en español que hemos llevado a cabo que el oficial Niñoa también ha llevado a cabo para nosotros es muy importante y por eso es que, vuelvo y repito, por eso es que estamos aquí hablando para que estén, para explicar exactamente qué fue lo que sucedió esta mañana pero sí entiendo la percepción de nosotros estando allí pero lo que estoy relatando aquí ahora es básicamente la verdad del proceso eso que cuando se lleva a cabo algún tipo de incidente operativo que tenemos que estar allí presente ¿Ustedes tienen la opción de negarse a trabajar o apoyar a ICE en algún operativo o no tienen esa opción? No tenemos esa opción el departamento, el jefe de la policía, la ciudad en sí y no necesariamente por el tema de lo que es la inmigración pero simplemente por la seguridad de otros oficiales de otros guardias, de otros detectives, de investigadores sean federal, sean de municipios, sean de la ciudad, sean del condado siempre tenemos que estar presentes porque lo más importante en esta profesión y te lo puede decir quien sea es la seguridad de esa persona al lado tuyo y por eso es que siempre estamos presentes en esas cosas entiendo que el tema de la inmigración es tremendo tema muy muy pesado con diferentes puntos de vista y con diferentes opiniones pero para nosotros nosotros no tenemos el lujo de decir vamos o no vamos dependiendo de mi política personal tenemos que estar allí presentes por el trabajo por la profesión por el procedimiento que se lleva a cabo cuando se llevan cosas así y igualmente también para respaldar a nuestros a los otros policías a diferentes niveles del cuerpo policiaco nacional que existe mayor yo he estado con ustedes cuando le han regalado juguetes a niños latinos cuando han visitado vecindarios hispanos cuando le han repartido flyers motivando a la gente a confiar en ustedes esta mañana cuando publicamos el facebook live lo hicimos todo en vivo no fue nada planificado ni siquiera nosotros sabíamos lo que vamos a encontrar esta mañana muchos comentarios decían la policía de brujer nos miente porque la policía de brujer dice una cosa y hace otra que mensaje le manda a usted a estos lectores de mundo hispánico que tal vez están creyendo que ustedes realmente son unos mentirosos con ellos bueno que todo el mundo tiene su opinión y entiendo que al ver el vídeo que fue el mismo vídeo que vi yo puedo tener esa opinión pero el seguimiento que se le da al vídeo ese que es esta comunicación que tú y yo estamos teniendo ahora mismo es lo que el lo que debe aclarar esa percepción y en vez de tener una percepción estamos teniendo lo que lo que es lo que sucedió que básicamente es una orden de arresto para una persona porque en esa van había otras personas so simplemente con ese detalle allí no fue una redada y no es que se aparecieron allí simplemente para llevarse a cualquiera que pareciera latino como se pareciera como tú o se pareciera a mí estuvieron allí simplemente para esa persona eso fue lo que pasó no fue más ninguna otra cosa nosotros no somos mentirosos y estamos tratando de mantener algún tipo de de mentira de feca para para un una ventaja eso no eso no es así que nosotros no funcionamos y para esas personas que han dicho que nosotros somos mentirosos lo único que yo tengo que ofrecerle a eso son los últimos seis años que nosotros hemos estado aquí operando hemos operado en buena fe yo sé que yo mismo personalmente como detective y como teniente sobre la división de investigación el cuerpo investigativo para este departamento siempre hemos bregado y tratado a todo el mundo igualmente de firmar ubizas para personas que han sido víctimas o testigos en algún tipo de incidente violento o las veces que yo he estado involucrado con las academias de de policiaca de los de los de los ciudadanos que son que son latinos y no tan solo la mía pero del del departamento entero y que tan frecuente es que ahí se lo llame para un tipo de operación así ha pasado seguido últimamente todo depende en si esa persona vive aquí no te puedo dar un número pero no en mi conocimiento personal no ha pasado por lo menos este año yo diría dos veces tres veces pero puede ser que yo esté incorrecto en ese en ese estimado pero eh ustedes como agencia local le preocupa un poco esta trabajo con ICE porque mientras más la gente los vea con inmigración pues más de confianza van a tener independientemente de este mensaje independientemente de lo que yo les diga si la gente sabe que ustedes están más seguidos con ICE pues más de confianza le van a tener y ni las academias ciudadanas ni los regalos ni las visitas a los vecinarios no van a poder cambiar eso entiendo que la percepción de esa puede permanecer pero por eso es que seguimos haciendo esto no va a ser la primera vez ni la última vez que tú y yo vamos a tener una conversación sobre algo que vaya a suceder en la ciudad yo lo mejor que puedo ofrecer por parte del departamento de la ciudad de la profesión es básicamente la aclaración de lo que es lo que está sucediendo si esto fuera un ciudadano americano que hubiese tenido una orden de arresto se hubiese llevado a cabo el mismo proceso que se llevó a cabo con ICE esta mañana lamentablemente con lo que está sucediendo que nosotros no tenemos ningún tipo de control sobre ese tema de lo que es la inmigración pues pasó lo que pasó pero seguimos explicando por qué es que pasó lo que pasó ok, ustedes creen que los oficiales que estaban ahí actuaron debidamente apegados al reglamento sí, nada de lo que ellos hicieron, de lo que yo pude ver en esa, no tan solo en el video tuyo pero en el bodycamp, no fue nada fuera de lo normal que hubiesen hecho si eso hubiese sido un ciudadano, con una orden de arresto inclusive que hubiesen habido otras avenidas que hubiésemos o se pudieron haber usado pero no se usaron porque la orden de arresto no era de nosotros simplemente estábamos allí para que vieran el uniforme para que supieran que la orden era legítima y que esa persona que estuvo allí presente también era legítima y es muy importante reconocer de que en esta oportunidad los oficiales de la policía de Brujeven fueron extremadamente profesionales nos dejaron hacer nuestro trabajo estuvieron ahí, nos vieron desde que llegamos pero en ningún momento quisieron evitar que pudiéramos documentar el hecho tampoco lo hicieron los de ICE muy importante porque en ocasiones anteriores los agentes de ICE se han puesto bastante agresivos hasta renuentes para que no sean grabados pero en esta oportunidad no sucedió como ustedes pudieron ver lo que sí es un hecho es que solamente arrestaron a una persona generalmente, arrestan a todos los ocupantes de las camionetas lo dijo el mayor son arrestos que no le competen a su jurisdicción son arrestos federales pero ICE tiene por política detener a la persona que busca y a cualquier indocumentado que esté a su alrededor eso ha ocurrido en los últimos dos años como también lo hemos podido documentar pero lo más importante ahora es que la policía le manda un mensaje claro a la comunidad que no quieren que esto dañe las relaciones las buenas cosas que se han logrado en los últimos años así es que usted como lector tiene la decisión la próxima vez que tenga a un policía de Brujeven enfrente en alguna conferencia, algún foro siéntase libre de preguntarle siéntase libre de exponer lo que siente porque de esa manera usted podrá aclarar sus dudas que no tiene que ir a la persona que está en el futuro no lo ha ocurrido en el futuro aunque no existe una función de la policía de Brujeven así que podrá aclarar sus dudas no lo ha ocurrido en el futuro así que es importante ici no lo ha ocurrido